Para el mismo homenaje tiene la palabra el diputado Alejandro Ramos. Gracias, Presidente. Muy breve, aprovechar este momento para hacerle llegar a su familia, a sus compañeros, amigos, mis condolencias, que creo que ya los compañeros correligionarios han hablado mucho mejor de lo que puedo decir yo ya desde el conocimiento. Así que desde mi lugar expresar a la familia, sobre todo, y a sus amigos mis condolencias. Gracias, Presidente. Gracias, señor Diputado.